Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Sagitario de mi vida, Sagitario con corazón, escucha bien lo que te quiero decir en el día de hoy, estás hasta un fin de ciclo, es como que comienza ya ese fin de ciclo en tu vida, deja que todo vaya ordenándose por sí mismo, los cambios de hábitos pueden ser muy buenos, la parte familiar es bastante comprometedora, porque aquí estaríamos hablando de que hay alguien en la familia que está pasando por un proceso judicial, un proceso difícil ante la ley. Hoy vamos a colocar orden, vamos a colocar soluciones. Preocúpate por lo que tienes que preocuparte, por lo que sea prioritario. Ten cuidado si vas de viaje y más que todo por las carreteras. No quiero que me estés durmiendo en la carretera porque puede suceder un accidente, si estás muy cansado, mira, de un ladito, vete a un hotel, ahí descansa, el día siguiente te vas más temprano, a veces mejor llega tarde que temprano, así que ten mucho cuidado con eso. Estableces una relación económica hasta de deuda bastante complicada, vas a estar progresando, mira, tarde o temprano lo que te merece, lo que es tuyo, lo vas a reencontrar o está en tus manos. El amor o las situaciones que tienes que dejar de tu vida, ya, déjala que se vaya, las relaciones actuales pueden ser muy buenas y más que todo con una nueva pareja. Ahora, ¿qué es lo que sucede? No te creas que porque tengas hijo o porque tengas hija, no vayas a encontrar la verdadera media naranja, ¿no?, emociones, de lo contrario, mira, a veces eso es nada más social, eso es algo social que nos ha metido en la cabeza si consigues una pareja ya que tenga hijos y todo eso, mira, aquí lo más importante es que tú seas feliz, así que dile hoy no a las manipulaciones emocionales de tu familia, así que vive lo que tengas que vivir. La televisión más abierta que nunca.